Hola a todos, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas y estoy aquí haciendo un breve video para reflexionar sobre el sentido de mi vida y hacerte la pregunta de cuál es el sentido de tu vida. El sentido de mi vida a lo largo de estos años que he vivido, ya 38, casi 39, creo que lo he logrado sintetizar en algo muy simple. El sentido de mi vida lo estoy viendo en la automejora. ¿Y en qué se trata esta automejora? Reconocer mis defectos, disminuirlos, cambiarlos, tratar de ver mis virtudes, mejorar esas virtudes, también aprender a ser más tolerante, más solidario, más paciente, más amoroso. Eso creo que es el sentido de mi vida, intentar ser una mejor persona. Por más que a nivel social y el sentido a nivel biológico de la vida son diferentes, a intentar ser una mejor persona y a nivel individual debe haber bastantes diferentes sentidos que le da cada uno a la vida. Por eso yo acá estoy viendo en mi interior siempre cuál es el sentido de mi vida y es algo que me lo cuestiono todo el tiempo. ¿Por qué? Porque soy una persona que al verla en la sociedad a veces veo que no comparto ciertos valores y esos valores que no comparto son con las prioridades que tenemos como sociedad, que es sobrevivir haciendo dinero sin importar las consecuencias. Esas son las prioridades, hacer dinero. Por ahí, si la humanidad supiera ver lo que es la economía y el dinero de otra forma y no de una forma tan competitiva y personal y nos fijáramos una meta de que la prioridad de la sociedad tuviera que ser que los seres humanos que nacen en este mundo, desde su infancia hasta su vejez, se vayan desarrollando y logren alcanzar su potencial y su felicidad, la situación social sería otra. Y yo no estaría haciendo este canal que se llama Paz Mundial que no sé si le da sentido a mi vida porque no le estoy aplicando el 100% de mi vida, sino esto es un canal que es abierto a que todo el mundo se exprese y exprese lo que crea necesario para lograr un pacto o una mejora social que se encamine más al pensamiento de que la prioridad o el foco de la humanidad debe ser el desarrollo de sus seres humanos en su potencialidad y que alcance su felicidad. Solo eso. Y bueno, tratando de expresarme y compartir con todos ustedes cuál es el sentido de mi vida. Que a lo largo del tiempo, por ahí antes pensabas, no sé, además de que uno por ahí tiene eso de la mejora personal como algo innato y que debería ser obvio y no debería ser el sentido total de la vida de cada uno. Por ahí otros tienen como el sentido de la vida alcanzar la felicidad, otros tener familia y reproducirse, otros estudiar y ser buenos profesionales, otros buenos comerciantes, otros deportistas, otros artistas, está muy bien. Yo nunca pude basar el sentido de mi vida a una profesión o ocupación que hice porque jamás llegué a amar esas profesiones para que llenen toda mi vida. Eso lo considero por ahí como una virtud de ciertas personas que encuentran su vocación, su oficio y eso les da todo el desarrollo en su vida. Y además que ya tienen las bases innatas y son personas con pocos defectos. Yo tendré mis defectos y mis luchas personales y creo que intentar hoy en día disminuir mis defectos, mejorar como persona, es lo que le da sentido a mi vida. Por ahí mañana cambia el sentido de mi vida. Pero hasta hoy, hasta el año 2020 y hasta mis 38 años, casi 39, puedo decir que estoy viendo el sentido de mi vida en esas pequeñas acciones. Y bueno, acá les dejo este video breve como ejemplo para que vos te animes a utilizar el canal. Este canal tiene muchas dinámicas y también como un título que abro por si les interesa y quieren comentar cuál es el sentido de su vida. Y después por ahí, si comentan y hay interés en esta temática, hago un directo para que todos participemos y hablemos de esta temática. Me despido nuevamente, mi nombre es Lucas, que terminen muy bien el día y hasta la próxima. Chau chau.